Somos los gigantes del ritmo Ella es tu locura de amor Para ti, para ti mi amor Y siempre, siempre Milagra Producciones ¡Hey! ¡Ahí! ¡Muévete! ¡Muévete así! ¡Muévete! ¡Muévete así! ¡Chica, chica! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Oye mamacita! A veces que te fastidias, dile que no se meta A veces que te fastidias, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré Y grabando Júlia Estudios Ander Rincón Júlia Cá, Perú Milagra Producciones Por todo el Perú Una bombacita Que me desploré Que me desploré Que me desploré Pero si no Me voy Me voy Me voy, mi amor ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? Levante las manos ¡Arriba! Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba ¡Arriba las solteras! Pero como goza las solteras ¡A ver! Pura cintura de amor Pura cadera de amor Pura cintura de amor Es tu cone, tu cone, tu cone como amor Tu cone, tu cone, tu cone como amor ¡Qué belleza! Para ti A ese que te fastidia Dile que no se meta A ese que te fastidia Dile que no se meta O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré ¿Cómo dice? O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré Así 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 Para ti Para ti Mi amor Para ti Es mi día A producciones ¿Qué vas a comparar? O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo te dejaré Y nos vamos Por Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Y todo América Gigante ese ritmo Tu locura de amor ¡Epa! 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 Uno y dos Uno y dos Uno y dos ¡Pumete! ¡Pumete! ¡Pumete!